Hola mis fabulosas, bienvenidas una vez más a mi canal. Bueno, y como vieron el título, en el video de hoy toca ver señores cuáles fueron mis favoritos durante todo el mes de febrero. Así que señores, sin más dilación, vamos a empezar. Bueno, ya vamos finalizando febrero, la cosa va súper súper rápido. Así que nada, yo les voy a mostrar cuáles han sido mis favoritos durante este mes, los productos que más he estado usando y voy a empezar señores con un tónico. Este que tengo aquí es de la marca de Viore New York, mírenlo allí. Bueno, y realmente este producto se llama, es Viter Green, o sea el tónico se llama Viter Green. Este es un tónico que tiene en su fórmula 23 extractos de vegetales verdes en su, bueno en su fórmula como ya dije. Es un tónico que está formulado para hidratar muchísimo la piel, también para ayudar a minimizar lo que son, bueno, la apariencia de los poros. También te va a ayudar a equilibrar la piel y también te va a ayudar muchísimo con lo que es la textura de la piel. La verdad es que yo estoy bastante contenta con él. Tengo, bueno, no estoy segura si lo empecé a usar en enero, pero yo sé que, no, yo creo que sí. Bueno, no sé. Estoy encantada con él. Lo he estado usando durante todo este mes y la verdad es que si tú sientes la piel realmente hidratada, la sientes con glow, no sientes que la piel te queda tirante, sino que la sientes, como ellos dicen, purificada, hidratada y estoy bastante contenta con él. También estoy contenta que tengo un repuestito de él, porque la verdad es que este me vino en la Voxishan. Yo esta marca como que no la había visto en ningún otro sitio y estaba como, wow, me gustas y no sé dónde conseguiste. Pero bueno, aquí está. Totalmente recomendado. Va para todo tipo de pieles, la verdad. O sea, porque no es, por ejemplo, para las pieles grasas no es que te aporta grasa. Para las pieles secas obviamente te calma la piel, te la hidrata. Y bueno, para las pieles normales y mixtas pues también va bastante bien. Así que este producto es uno de los que más me ha estado gustando. Bueno, y del siguiente producto que les voy a hablar es de este serum que es de la marca de Lierat. Mírenlo allí. Y esto básicamente es un oxigenante rellenador. Este producto te va a ayudar, bueno, o te va a aportar hidratación y también te va a ayudar a rellenar lo que son las líneas de expresión, las líneas finas, las arruguitas, etc. También ayuda a la piel a recuperar su first core y también es que es algo que me sorprendió del mismo. Este producto te va, o sea, va a ayudar. Después de él yo me pongo la crema hidratante, ¿verdad? Pues él va a ayudar a potenciar los beneficios de la crema hidratante en mi piel. Imagínense ustedes. Este básicamente, bueno, yo este producto lo descubrí el año. El año pasado, creo que fue, o el antes pasado. Y bueno, repito con él este año. Ya ustedes pueden ver cómo él va. Ustedes se preguntarán, ¿dónde está el serum de miel ese de Farsali? Creo que, bueno, whatever. El que estaba usando, que le enseñé el mes pasado. Luego les voy a echarle el cuento que ha pasado con ese producto. Así que nada, ahora estoy enfocada en este, en acabarlo y en seguirlo disfrutando. El siguiente producto del que les quiero hablar es este producto que es para el contorno del ojo. Mírenlo allí, que es de la marca de Pharmacy. Es el Sherry Up. Yo les hice un video donde les hablaba del contorno de ojo, de cómo cuidarlo, de cuáles errores podríamos estar cometiendo y de la forma adecuada en que se aplicaba el mismo. Entonces se los voy a dejar por aquí arriba para que vayan y lo vean porque me parece que es un video bastante interesante. Total, que estoy usando este producto sobre todo, bueno, sobre todo no, lo estoy usando en las mañanas porque es un producto que contiene vitamina C. Pero además también es un producto que contiene ácido hialurónico y también contiene cafeína entre sus ingredientes. La cafeína es un producto que obviamente ustedes saben, todo el mundo lo toma en la mañana cuando necesita despertarse. Entonces es un producto que te va a ayudar a despejar un poco la zona. El ácido hialurónico, por supuesto, te va a dar hidratación. La vitamina C también te va a dar hidratación, te va a dar luminosidad a la piel. Y en conjunto, digamos que te ayuda también a eliminar lo que son los círculos. Es que yo lo leí en inglés, entonces ahora en inglés que no recuerdo. O sea, los círculos negros te va a ayudar a tratar de eliminar esas ojeras oscuras que tenemos. Y también te va a ayudar con lo que son las líneas finas y las líneas, mi amor, de expresión que son bastante odiosas. Entonces tengo que decirles que a mí me gusta. O sea, yo no puedo decir que hay que ver lo de las líneas de expresión porque eso realmente yo no lo veo. Yo me lo aplico, mi amor, y yo sí siento esa zona más suave, más hidratada. No la siento tan reseca. No siento que como que te arruga, como que cuando sonríes se arruga muchísimo esa parte. O sea, realmente no lo siento. Así que por eso me está gustando bastante. Es una cremita bastante suavecita. No es nada densa. Entonces bueno, por eso ha sido mi favorito. Es que he estado usando todos, todos los días durante este mes. Y el siguiente producto del que les quiero hablar también es, digamos que básicamente una vitamina C. Es este que es de Sunday Really. Esto es un producto que me gusta muchísimo. Yo lo había probado hace bastante tiempo y la verdad es que me gustó. Ustedes saben que mi piel con la vitamina C no es que se lleve muy bien, pero con este producto le va de maravilla. De hecho, también hablé de la vitamina C y les conté mi experiencia. Se lo voy a dejar aquí arriba para que vayan y lo vean porque hay veces que tu piel no está reaccionando bien, que salen pequeños brotes o tú ves que la piel está alterada y no sabes por qué. Y muchas veces es la vitamina C como fue en mi caso. Entonces les dejo el video para que metan y lo vean por si ahora les sirve alguna. Total, que este producto, señores, me encanta porque obviamente es rico en vitamina C, pero también contiene aceites de vitamina C. Entonces obviamente tu piel le proporciona muchos antioxidantes, pero también es una crema que te aporta bastante hidratación a la piel. En el día de hoy yo me lo apliqué. Sí, yo me lo apliqué en el día de hoy. Señores, y yo cuando me aplico esto no me aplico más nada. Yo no me aplico ni serum ni me aplico crema, porque para mí es como suficiente. Siento que me le aporta muchísima hidratación a la piel. La piel se ve muy glow, obviamente, y la veo bastante saludable y la siento bastante bien y bastante fresca. Entonces por eso es que no me aplico más nada. La crema es bastante densa, mírenlo allí. Ella trae una pequeña espátula, que la tengo en el baño, no la traje, para que tú obviamente saques la cantidad de productos que te vas a poner de la misma y no le metas el disdito y no la vayas a intoxicar. Buenísimo. Tú te aplicas pequeños puntos, no tiene que ser de que muchas, porque es que de verdad que cunde bastante. Yo me lo aplico también en el cuello y en el escote y estoy muy, muy contenta con ese producto. No me lo aplico todos los días, pero hay veces que me lo pongo dos veces a la semana. Bueno, y el siguiente producto y el último del que les quiero hablar, que es de maquillaje, es de esta base que es de Lamcom, es la Tint Miracle. Señores, yo estoy enamorada de esta base. No les voy a caer a cuento ni les voy a decir, ¡Ay, tengo todo el mes usándolo! Porque eso es mentira. Este producto yo lo tengo quizás desde hace dos o tres semanas y me ha encantado. De hecho, la llevo aplicada en el día de hoy. Me gusta lo jugosa que se ve en la piel. Me gusta lo bien, lo natural que se ve en la piel. Ustedes, yo creo que en la cámara se me ve un poco más cubierta el rostro de lo que realmente yo lo veo aquí. Aquí, o sea, en vivo y directo, yo sigo viendo todas las imperfecciones, sigo viendo las rojeces y tal, pero me gusta porque te aplica como bastante glow tu piel. Tiene perlas, que son perlas iluminadoras y obviamente eso va a ayudar a que tu piel tenga mucha luz, mi amor, y mucha fabulosidad y mucho glow. Yo tengo la tonalidad 010, 010, mírenla allí, y es la tonalidad exacta y perfecta de mi piel. Bastante contenta porque me siento la piel bastante hidratada, me siento la piel cuidada, no me la reseca. Yo puedo decir que tiene una cobertura media, no voy a decir que tiene full cover porque, primero, no la he probado para full cover, y, segundo, lo que veo, creo que no daría a full cover. Así que, nada, muy contenta con esa base. Y, bueno, señores, hasta aquí estos son todos los productos que les quería mostrar. Así que, nada, cuéntenme qué les pareció. Manitas arriba si les gustó este video. Si han usado alguno de estos productos, denme en los comentarios a ver qué tal les ha ido. Recuerden, señores, compartir este video. ¿Para qué? Para que si nuestra familia siga creciendo. Y yo, como siempre, en la cajita de información, les voy a dejar todos los links de interés a todas mis redes sociales. Y recuerden, que si ustedes no se suscrito, ¿qué es lo que tienen que hacer? En el botoncito rojo, el que está aquí abajo, usted le da clic y se suscribe. También, al lado, está una campanita. ¿Y para qué es esa campanita? Pues para que cada vez que haya video nuevo en el canal, les llegue la notificación. Y, como siempre, les digo, usted y yo nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.